Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, deciros que mañana con motivo del Día Mundial sin alcohol, acudirá al partido como invitado por el club, la Asociación de Alcohólicos Nominativos Extremeña y espero que disfruten de un bonito espectáculo. Bueno, esta semana ha sido una semana un tanto difícil, con algún que otro problema físico y bueno, esperamos que mañana podamos realizar un partido como nos gustaría en nuestra casa porque es un día importante para nuestra afición siempre que estamos en casa y poder sacar una victoria. Sí que es verdad que deciros que seguramente Luis Parejo no pueda jugar. Yo creo que hay veces que tenemos que ser claros con nuestros aficionados y otras veces que igual tenemos que esperar hasta el último segundo. Ayer recibió un golpe y ahora mismo le están haciendo unas exploraciones, un golpe en la nariz y no sabemos aún definitivamente cómo estará. Pero bueno, si no está él, estará otro compañero y espero que cumpla con ese corazón que nos pone Luis en el día a día y en los partidos como nuestro capitán que es. En líneas generales el equipo sigue trabajando en afianzarnos desde la defensa, pero intentar que nuestro ataque esté un poquito más fluido. También viendo el rival que nos toca esta semana, que es un rival de muchísima dificultad por su versatilidad, por su capacidad para romper sistemas, por su capacidad para jugar con tres al poste, para jugar con cuatros abiertos. Es un rival que de verdad nos ha resultado complicado detectar claramente grietas en cuanto a cómo jugarlos desde el minuto uno. Creo que al final con el trabajo de Armando y de Javi hemos conseguido tener una información muy fiaciente de lo que necesitamos hacer para ganar mañana. Es un equipo construido a priori para no sufrir. Como siempre suelo decir, al final todos sabemos o todos manejamos listas de jugadores parecidos y sabemos del potencial que tienen esos jugadores. Pero sí que es verdad que al final lo que cuesta es el engranaje, ensambrar cada pieza y yo creo que eso es lo que le está faltando al manso. Tienen jugadores que tienen que acabar de conjuntarse entre sí, pero tienen verdadera potencial potencial en ciertas individualidades. Creo que Harry es un base excepcional, la experiencia de Huertas, es Betignovi, es pura energía, no exenta de conocimiento de juego. Los jugadores que me parecen muy muy interesantes como son Maswell y Bell, el archiconocido Roble. En definitiva es un equipo de los que hace jugar difícil, te hace estar muy concentrado en cuanto a las propuestas tácticas que ponen en la mesa para ellos y que te hace la necesidad aún más de saber leer el partido desde el momento uno. Ellos han podido ganar, o sea, perdieron de un segundo contra un equipo como Alicante que está haciendo un gran inicio de temporada cuando tenía el partido totalmente controlado en casa de Alicante. Y la semana pasada ganó a un Valladolid que todos nos llenamos de elogios a la hora de hablar de ellos. Una vez más que en la Letboro no hay rival pequeño y que todos tienen su posibilidad de ganar, pues está claro, no considero yo a Almanza un rival pequeño. Me parece una gran plantilla que tiene muchas posibilidades en su juego y que sin ninguna duda nos hará trabajar mucho para el partido de mañana. Nada, hay ese feeling que se siente cuando no juegan en casa, ¿no? Hay esa sensación de decir, venga, vamos a ganar en casa, ¿no? Que aquí nos sentimos bien. Hemos sentido el aliento del público, de verdad, en redes sociales, todos los jugadores, todo el estamento, en el club y sentimos que la gente está cerca de nosotros, sentimos que tienen ganas de vernos y entonces lo que queremos es, digamos, recompensar eso, ¿no? Pero al final como equipo debemos hacernos fuertes en casa. Como equipo debemos hacernos fuertes en casa. Todo el mundo sabe que somos un equipo competitivo y eso debemos seguir reforzándolo y debemos seguir creciendo para que el equipo esté lo más alto posible, ¿no? Lo más alto posible. Pero bueno, sí, tenemos muchas ganas de ganar en casa. Bueno, ganas de olvidarse ya de ese partido. Ganas de olvidarse de ese partido, ¿no? Porque al final cada partido es un mundo y no nos podemos estar lamentando de lo que hicimos o dejamos de hacer cada día cuando trabajamos siete días a la semana. O sea, es raro el día que no hay un miembro del cuerpo técnico metido en las oficinas del club trabajando. Es raro, es imposible que en siete días a la semana no haya alguien allí vendido, ¿no? Por descontado todos los días de diario, ¿no? Entonces, pues trabajamos para revertir ese tipo de situaciones, para que la gente no esté con la cabeza en otro sitio y que no nos afecte eso que pasa en los partidos, ¿no? En los partidos hay errores y aciertos y eso es una constante. Durante 40 minutos, errores y aciertos. Hay que tratar de minimizar los errores y hay que tratar de potenciar los aciertos y ya está. Bueno, como ya bien sabes, no me conformo con un 4-4. Nada, pero cuando ves ciertas cosas del equipo y ves como la gente ya se va conociendo mejor, va estando más unida a la hora de jugar, lo único que piensas es que vamos por buen camino, que hemos conseguido cuatro como podríamos haber conseguido seis, pero que hemos conseguido cuatro como podríamos haber conseguido tres. Trabajar para la siguiente. Yo casi siempre cuando gritamos el cuerpo técnico digo, vamos a por la quinta, vamos a la tercera, vamos a por la cuarta, porque no pienso, nada, pienso, venga, vamos a por esta, esta es la que queremos. Y sí, estamos con un buen feeling, estamos con un buen ambiente, estamos con ganas de ganar en casa y nada más. 26 partidos nos quedan. No, no, me espero a un rival, me espero a un rival que venga con mucha confianza de poder ganar el partido, que les dé una inyección de moral. Creo que para otro partido que ganan, si no me equivoco, es en Oviedo. Ojo, o sea, que ganaron en Pumarín, que se oye Pumarín en la Lejoro y poco menos que se piense la gente que está, vamos, a la antigua Aurecia. Ahí es un pabellón fantástico, la gente se comporta de maravilla, pero es un sitio muy difícil de ganar. Entonces, creo que hay que tener respeto. Y si algo tiene este equipo, nuestro equipo, por lo menos al día de hoy, es que tiene respeto por el rival. Teniendo respeto por el rival, que no miedo, tienes muchas más posibilidades de ganar un partido. Entonces, nosotros tenemos respeto. Muchísimo respeto. Bien, bien, bien. El resto del equipo yo creo que está bien. No hay ningún percance. A día de hoy no hemos tenido ningún percance más allá que el tema de Luis. Y esta mañana hemos tenido a los 10 jugadores, más a Eduardo Chacón, que nos ha estado ayudando esta semana. Y nos ha echado una mano enorme, como hacen los chicos de Leva siempre. Bueno, y 10 también han estado esta semana. Y, nada, yo creo que mañana espero que se levanten todos con la energía muy alta. Nada, afecta a dos y media, ¿no? Afecta a tres grupos que te afecta más a ti o a vosotros con la edición del postpartido. Pero no afecta, es media hora más. Además, si a estos los dejas vendrían tres horas antes del partido para tirar, tirar, no sé qué millones de rutinas que tienen. O sea, creo que no tiene que afectar los más mínimos. Sí, porque cuando ganas tiendes a respirar un poco. Tiendes a respirar un poco, que no es relajarte, sino es respirar un poco. Y, bueno, siempre hay dudas en los jugadores que juegan menos. Siempre hay dudas en uno o en otro. Y eso es una gestión de grupo que no es fácil siempre. No es fácil siempre. Y esta semana hemos tenido que gestionar al grupo en ese sentido. En los que han respirado un poquito, en los que han suspirado porque no han hecho el partido que esperaban en Lleida, en los que han suspirado porque creían que tenían que jugar más, ¿me entiendes? A eso me refiero. La semana es una semana, pero sí que es difícil. Hay una gestión de grupo en lo emocional que es muy complicada, es muy difícil. Yo cada día me voy a dar cuenta que la tráctica, teniendo un buen cuerpo técnico y la técnica y demás, la manejamos bien, pero la gestión de grupo es lo complicado. Aquí lo difícil es meterse en la cabeza de un jugador e intentar hacerle ver que le puedes ayudar y que no le quieres perjudicar. A eso me refiero con la dificultad de la semana. No, no, Luis ayer recibió un golpe en la nariz, defendiendo, muestra de la intensidad con la que él siempre actúa de lunes a domingo. Y ha sido un golpe muy fuerte y ahora mismo le están viendo para ver qué alcance tiene, que como bien digo espero que sea poco. Y si está bien, y si no, nuestro corazón del equipo estará sentado en el banquillo animando a sus jugadores. Siendo de un equipo de victorias y de retas pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Tengo de un equipo donde hace millar. La H H H H H H H H H O H H H H H H H H G A G A G A G G A G G L Think ¿That? Que te estiré para el resto